Pues así es amigos, jueves de nominaciones ya llegó, pues este primer jueves va a ser muy emocionante, cuarto agua traicionado, ¿por qué? Porque Adem y Ferlos Adan andan por ahí y son favoritos, noticia impactante de última hora de amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es Madison, realitista, el cual pueden escuchar, pues obviamente, ¿no? Al principio del video tenemos este primer jueves de nominaciones, ¿no? Donde pues los cuartos ya quedaron definidos, cuarto agua, cuarto fuego, cuarto tierra, ¿no? Entonces, pues si los vas checando poco a poco, obviamente el peligroso es el cuarto agua. Casi siempre hay un cuarto que llama más la atención y que pues los mismos participantes saben que es peligroso, que las estrategias deben de ir encaminadas a ese cuarto a lograr que pues vayan saliendo poco a poco, porque es lo que pasaba en la temporada anterior y en general con todas las temporadas, donde estaba Madison, donde ahí estaba un Pepe Gámez, casi siempre manipulaban ahí las estrategias y ya comenzaron las estrategias, ya están ventilándola en específico, pues el cuarto fuego. El cuarto fuego que va a irse duro, pero siento que no es el más fuerte, el peligroso es el cuarto tierra. Ese siento que sí va a ser mejores estrategias para pues el cuarto agua. Y repito, están los Sada y está Alfredo Dami que ahorita se están llevando pues los primeros 24-7. O sea, cuando ves la página de Meli, obviamente lo que resalta es en primer lugar pues estas acciones que están haciendo, Ferlo Sada con todo esto de los 50, está continuando la misma dinámica de los 50. Está Alana, está viéndose también muy lista, muy estratega. Adame, ni se diga, él ya armó bochincho y medio, o sea, entró con todo, entró para ganar. Lo que muchos dicen de esta temporada es que se puede estar ganando pues un hombre. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el transcurso del día y pues cuando tengamos ya la cena y el lunes de eliminación. De ahí mucho depende de qué cuarto se vaya y sobre cuál cuarto se vayan a estar yendo el resto de los cuartos. Estos tres cuartos pues son, siento que son neutrales, pero como los Sada y Adame están llamando mucho la atención, sí va a haber muchas traiciones por ahí y en específico del cuarto, pues agua se van a ir encima de Adame y de Ferlo Sada. De alguna forma, como lo veíamos en los 50, que les manipulaban así de que no, yo estoy de tu lado y al final del día no estaban de ese lado, estaban del otro lado. Entonces, una serie de traiciones que sí, o sea, al final sacaron a muchos y eran hexatloneros, como los gemelos castillos, o sea, que no, sí, yo estoy contigo y te apoyo. Y órale, que le sacaron a un gemelo y luego salió el otro. Entonces, pues ellos volteaban y decían, qué onda, habíamos quedado en algo y pues hiciste otra cosa. Eso es lo que vamos a estar teniendo. No se pueden perder el 24-7, la Casa de los Famosos, 76 Centro, Porte del Mundo. Pues nada, amigos, yo soy Rob, este es Madison Realities. Nos vemos al rato con más información. Me despido, cuídense mucho. Bye, bye. Chau.